Este es el micotín El madero El de la placa El madero Mira a uno que sabe quién es Romero O sea Romero Vamos a echarlo Mira Romero, mira Romero Vamos a echarlo con la ayuda de la música ¡Oh, no hay nada de silencio! ¡Oh, no hay nada de silencio! ¡Oh, no hay nada de silencio! laz-laz-laz-la, laz-laz-laz-laz-laz-la laz-laz-laz-laz-laz-laz-laz-laz-laz-laz-laz tío Domero le quiste sentir porra resgarrada con trauma y le corre la sangre que siente muy bien de su lugar. Pone porque nunca casi un placer me dio lo que estaba en la madre. Pobre cerebro no pudo pasar a su religión. ¡Pero es la mente que da a su lado! ¡Muy bien! ¡Porto con la madre! ¡No se ha trajado! ¡Porto con su lugar! 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 ¡Arriba! Romero el patio ¡Ceremos de la sala! ¡Amén, Amén! ¡Ahí hay que animarle, si no, no sirve! ¡Ay, ahí, ahí, ahí! ¡Vamos, Madre! ¡Vamos! ¡Gracias!